bienvenido a master trader gracias amigo adiós listo planes de trading bien es un hecho y que muchas veces se habla de este tema de tener un plan de trading pero se escucha mucho el típico ok no puedes operar si no tienes un plan no debes de hacer esto si no tienes un plan pero pocas veces se ha como explicado de una manera un poquito más detallada valer como es que se debería de tener un plan y obviamente es necesario que antes de que una persona ejecute cualquier operación que tenga digamos algún tipo de planificación no solamente para operar o ejecutar esa operación sino de todo este proyecto o todo el conjunto que es esto que está llevando vale no me voy a meter en temas de diversificación de hacer inversiones aparte no 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 sino exclusivamente al operar vale normalmente se divide en cuatro secciones lo que es un plan vale entonces la primera que y obviamente algo bien importante es todo el tema de la metodología salen en el tema de la metodología que nosotros vamos a seguir que tiene que estar totalmente claro y detallado de alguna u otra manera todas aquellas formas en las que nosotros operamos vale nosotros hemos ya a lo largo de estos meses hemos visto todo este tema de herramientas de análisis y herramientas vitales para operar estrategias todo esto vale tiene que venir dentro de la rama de tu plan de trading de la metodología vale yo algo que recomiendo plenamente y que la mayoría no lo hace o no lo tiene ya sea porque no lo han hecho o simplemente porque no lo sabían vale es tener tu planificación por escrita vale que en el momento en el que tú estés por tomar una mala decisión digas a ver o sea aquí está mi planificación esto es lo que debo de hacer vale y todo lo que esté fuera de mi plan de trading pues obviamente va a ser incorrecto vale entonces dentro de la metodología que va a venir a ver que yo voy a operar un ejemplo opciones binarias perfecto pues bueno cuando entre a mi mercado vale voy a ocupar primero mis herramientas de análisis vale cuáles van a ser estas herramientas de análisis en las que yo me voy a enfocar bien primero que algo que yo recomiendo de inicio es que te enfoques en una sola estrategia vale antes de que a esta metodología tú le quieras agregar en distintas estrategias vale lo ideal es que te enfoques primero en una vale y la manera más ideal de hacerlo es esta a ver que yo sigo mi estrategia en mi estrategia en este caso es choque de máximos por ejemplo perfecto entonces de qué manera que para no tener que hacer doble trabajo de separar mis herramientas de análisis pero con lo que es mi estrategia de qué manera yo puedo ahorrarme algo de tiempo resumiendo en los fundamentos de mi estrategia con choque de máximo perfecto un ejemplo volumen dirección este simetría vale entonces a la misma vez ok y eso te lo digo porque bueno muchas veces puede ser algo tedioso el haber que primero voy a empezar a impulso retroceso impulso no 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 vale entonces aquí lo que puedes hacer es simplemente que complementar estas dos ok si para mi choque de máximos que yo quiero operar el día de hoy necesito un mercado lateral ok entonces de inicio voy a buscar este mercado lateral que necesita mi estrategia y así veo este mercado lateral ahora sí veo a ver tiene volumen tiene dirección tiene simetría vale o sea está lateral y de esta manera te ahorras como el ir separándolo todo vale por ejemplo no lo sé choque de máximos en tendencia bueno primero buscas o sea visualmente identificas una tendencia y vas a decir a perfecto volumen dirección simetría que es lo que puedo ver vale pero es bien necesario vale que dentro de un plan de trading tengas una estrategia y sigas esta metodología a la perfección vale tengo que un problema es que unos tienen una metodología y de pronto le meten una estrategia pero con la variante de la variante de la variante de la variante vale y ya tienen 500 herramientas de análisis distintas en las cuales fijarse y todo termina siendo bastante bastante complicado entonces es mil veces mejor vale que tú solamente sigas una estrategia pero que esa estrategia le hayas hecho ya un backtest que la vayas perfeccionando lo más lo más posible hasta el punto que tu estrategia sea completamente sólida vale ya en el momento en el que esta estrategia esté completamente sólida vale ya lo hablamos lo ideal es que metas en algunos complementos ya sea complementos de tu estrategia ok vas a tener aquí tus complementos o de forma lateral metas alguna estrategia de complemento vale pero lo que te digo tu operativa debe de estar enfocada en la estrategia de tu metodología principal vale entonces en un plan de trading vas a seguir como primero que tener una estrategia bien hecha además algo que te quiero mencionar de este tema de las estrategias es que te lo he dicho en muchas ocasiones que no es necesario que hay complicarte tanto en el hecho de tener una estrategia super extensa porque a veces en lo sencillo que o la estrategia sencilla puede ser aquella pues efectiva más efectiva en el trading porque por lo general aquellas estrategias sencillas si puede que te cuesta un poquito más encontrarlas que pero tu operación va a tener mucha mayor seguridad vale entonces como primer parte de un plan de trading que todo lo que conlleva metodología sale una estrategia el ámbito técnico perfecto vale que viene después de la metodología en un plan de trading muy sencillo gestión de capital vale bien importante ya tienes el tema de la estrategia ya sabes qué estrategia vas a operar ya sabes este el tema técnico bien tiene la gestión de capital y por eso te digo es bien importante que lo tengas por escrito vale porque de esta manera de pronto pues reducimos el margen de fallar vale reducimos este margen de cometer decisiones erróneas a la hora de operar sobre todo que sepas exactamente cómo es que vas a manejar tu capital no me acuerdo qué día estaba hablando hablando con un alumno que me dice mire le comparto unas operaciones y todas las veía así de 11 11 11 el hermano es que esa no es la manera correcta de operar vale está casi casi es un hecho o si no es que lo es que la manera más adecuada de operar es con un interés compuesto vale y de esta manera es como tú vas a lograr que aumentar tu capital pero dentro de la gestión de capital existen tres maneras de operar vale aquí va la primera es estudio práctica vale aquí voy que ya tengo mi metodología muy bien ahora en cuanto a la gestión de capital vale yo estoy ahora operando porque estoy aprendiendo porque estoy estudiando y porque estoy practicando bien entonces la manera de manejar mi capital va a ser un poco distinta vale en este caso cómo sería bueno si estás en una etapa de estudio y de práctica lo ideal y bueno yo siempre he dicho que no estoy en contra de la cuenta de práctica pero no se manejan las mismas emociones que en una cuenta real es un millón de veces mejor que le metas a tu cuenta 10 20 dolaritos ok y que estos 10 20 20 dólares los dividas en las máximas operaciones posibles en este caso en binary creo que el mínimo son 0.35 dólares vale y que bueno ejecutes operaciones con el menor capital posible que para que porque bueno en esta etapa de estudio práctica que tú lo que vas a estar haciendo es manejando tu estrategia vas a estar haciendo un backtest de tus operaciones que y aquí no hay tanto problema con el típico pierdo dos y me retiro todavía en esta etapa no vale porque estás testeando el mercado testeando tu estrategia acoplándote a tu estrategia y muchas veces el que pierdas dos y te retires con un capital que que en dos operaciones pierdas ni siquiera un dólar vale te puede hacer hasta que te desanimes bastante entonces si estás en esta etapa yo te invito a que ejecutes operaciones con el menor capital posible y si vas a tener un margen de a lo mejor en buscar operaciones todos los días vale en distintas sesiones bien entonces esto es una gestión de capital para estudio y práctica vale la segunda manera que es en la que la mayoría se encuentra que es una gestión de capital valga la palabra la redundancia para capitalizarme vale que es capitalizarme subir mi cuenta vale ganar más dinero para que para pasar al próximo paso que es cuando nosotros somos rentables entonces en esta etapa de capitalizarse es sí o sí que vas a ocupar interés compuesto en tus operaciones vale ya lo he explicado que es muy sencillo el interés compuesto corto para ser más exacto quiere decir que cada que tú ganes una operación vale la siguiente va a ser por esa operación más la ganancia alente con un ejemplo tú ganaste una operación por cinco dólares muy bien la siguiente operación o sea una vez que esta fue ganada que la siguiente sería por nueve dólares vale muy bien ahora qué es lo que pasa si esta operación es ganada pues bueno básicamente estarías teniendo no lo sé 17 dólares vale esto qué es lo que te permite que si tú ganas la primera que cinco dólares y la siguiente por nueve llegas a 17 ponme mucha atención en esto vale independientemente si esta segunda es ganada o perdida siempre vas a regresar al al primer capital con el que operaste que el que te da esto de margen la gente después de dos ganadas con cinco dólares hiciste 17 entonces si metes una por cinco y es perdida luego metes otra por cinco y es perdida vale pues te van a quedar siete dólares que serían básicamente los cinco iniciales más dos de ganancia entonces si tú ganas dos y pierdes dos y sigues interés compuesto vas a terminar siempre en positivo vale a diferencia que por ejemplo los tres días que te digo meten primero por una y la ganan que lo meten una y la ganan no tiene nada de sentido porque aquí vas a ganar un ejemplo 0.80 en la siguiente 0.80 vale por ejemplo entonces acuérdate que aquí en la ganancia tú vas a ganar el 80 90 por ciento pero si pierdes vas a perder el 100 por ciento vale entonces si tú pierdes dos operaciones o sea ganas dos y pierdes dos terminas en negativo vale entonces la idea del interés compuesto y que bueno yo la comencé a trabajar hace mucho tiempo era el típico comencé con 10 y terminé con dos mil dólares y la única manera de que una persona pueda hacer esto sí o sí es siguiendo un interés compuesto corto vale si tú sigues este ciclo de cuatro operaciones de nada más la ganancia que estarás haciendo un mil doscientos por ciento de tu capital inicial vale a que voy con esto que si por ejemplo tu primera operación es por 10 dólares ganada la siguiente por 19 ganada la siguiente por 36 ganada la siguiente por 63 ganada la siguiente por un ejemplo no 120 y quiero que veas que iniciaste con 10 y sería una dos tres cuatro y terminarías con un mil doscientos por ciento de tu capital vale y si a partir de ahí te avientas otras cuatro operaciones pues terminarías más o menos que como con mil cuatrocientos dólares o sea que tú estás básicamente a ocho operaciones de llegar a los miles de dólares iniciando con 10 de capital inicial yo sé que puede ser difícil hacer ocho operaciones es por eso que es bien importante que empieces con dos vale ya que de alguna manera estés ganando constantemente dos operaciones pues le puedes sumar una tercera de interés compuesto una cuarta y aquí sí lo ideal es jamás meter un martingala ok jamás el típico ay perdí en la siguiente pongo el doble para recuperar jamás porque esto va a hacer que tu cuenta se esfume en un abrir y cerrar de ojos vale entonces tengas el capital que tengas acuérdate que te dije que lo ideal es que lo hagas por escrito entonces vas a poner a ver yo tengo 100 dólares vale voy a separar estos 100 dólares que van a ser 50 capital base ok y 50 capital de operativa perfecto entonces de estos 50 no sé yo voy a empezar con operaciones de 2.5 dólares perfecto entonces si gano la primera que o bueno cada que ganes la de 2.5 la siguiente va a ser no lo sé por 4 por ejemplo vale y si pierdes siempre vas a regresar al capital inicial vale entonces cuál es la ventaja aquí que bueno si sigues este ciclo de interés compuesto no sé tú vas a estar metiendo una operación ya después por 20 dólares únicamente arriesgando estos 2.5 que es el error que comete mucha mucha gente que dice a ver perdí una por 5 la siguiente la meto por 10 pero estos 10 que tú estás arriesgando ya es de tu capital de operativa vale ya de tu cuenta entonces el interés compuesto es una cosa mágica vale sabiéndola ocupar de la manera correcta vale entonces cada que se pierdan dos operaciones ahí termina la sesión no necesariamente termina el día porque puedes tener varias sesiones pero ahorita vamos a ese tema vale entonces la siguiente forma de gestión de capital ya es cuando una persona está teniendo cierta rentabilidad vale ahí a lo mejor se puede seguir utilizando el interés compuesto porque recuerda que lo que hace el interés compuesto es llevar tus ganancias al máximo y que la pérdida que se pueda llegar a tener pues sea sobre la ganancia de la ganancia de la ganancia vale y no sobre el capital tal cual entonces ya una vez que se tiene se logra capitalizar que yo siempre recomiendo que es mucho mejor que tú te capitalices a partir de un capital bajo o medio a que una persona de lleno le meta 30 mil dólares es más probable que los pierda a una persona que los ha hecho crecer vale entonces ya en la rentabilidad cambia bastante porque te digo cuando alguien le mete 10 dólares por ejemplo lo que quiere hacer ah mira le metí 10 dólares a mi cuenta y quiero hacerme mil dólares bueno pues imagínate esta persona quiere hacerse a ver un 100 un 100 un 10 mil por ciento de su capital todos los días todos los días sólo piénsalo cuánto capital quieres hacerte todos los días y la gente yo quiero ganar 50 dólares diario pero solamente tengo 50 dólares todos los días todos los días tienes que hacer un 100% de su capital y a veces eso está muy muy complicado si no lo sabes hacer de la manera correcta vale pero una vez que por ejemplo tú no lo sé te capitalizaste en el paso anterior y llevas tu cuenta no sé a mil 500 dólares vas a ver cómo cambia muchísimo la manera de ver esto vale porque porque ahora ya no vas a necesitar todos los días querer hacer un 300 un mil por ciento y ya que estés en mil 500 dólares no lo sé a lo mejor solamente con que te hagas un 5% diario vale te estarás haciendo 75 dólares diarios vale en mi país hay gente que no gana eso ni en una semana entonces ya no vas a tener que pensar en híjole es que tengo que subir mi cuenta solamente un 5% diario yo te apuesto lo que quieras que si te pregunto ahora si ves el capital que tienes en tu cuenta crees que serías capaz de solamente hacer un 5% diario te apuesto que dirías que sí con los ojos cerrados porque muchas veces hasta metas operaciones más grandes pasas de 30 a 50 de 50 a 80 de 80 a 50 y estás oscilando entre porcentajes del 50 a 80 por ciento entonces ahora te estoy hablando de que solamente vas a buscar un 5% un 10% entonces por eso cuando una persona ya se logra capitalizar vale la gestión cambia porque solamente vas a buscar un porcentaje bajo ya sea para vivir del trading o para tener retiros diarios de forma constante y es mucho más fácil porque obviamente ya una vez que te capitalizas el volumen de capital mientras mayor volumen este mínimo porcentaje será mayor ganancia con un ejemplo una persona que subió su cuenta a 50 mil dólares esta persona que se haga un 1% al día pues esta persona estará ganando 500 dólares diarios te imaginas ok retirar todos los días 500 dólares entonces te digo que es bien importante que tú en tu plan de trading vayas separando todo esto vale a ver yo tengo tanto capital entonces voy a ir manejando mi capital de tal manera si pierdo voy a pasar esto si gano va a pasar esto vale y que sobre todo estés bien consciente en que en qué etapa de tu gestión de capital te encuentras no puede ser que estés practicando pero que a la vez te estés capitalizando no 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 vale hay que ir llevando cada una de estas etapas como debe de ser vale cada una puede llevar su tiempo que te digo algo que pasa muy común pues es que los traders se quieren comer el el trading de la noche a la mañana y apenas llevan un día y en un día ya se quieren hacer 30 mil dólares entonces yo siempre prefiero serles bien honesto cada una de estas se puede llevar su tiempo pero mientras más tiempo le dediques ok el resultado tarde que temprano va a llegar vale acuérdate que el capital o como tal el dinero va a llegar como consecuencia a todo este buen trabajo vale entonces que sigue después de que ya tengo mi estrategia ya sé cómo voy a manejar mi capital perfecto viene el tema de los los tiempos vale para hacer un poquito más exacto los tiempos de operativa una primero el tiempo las horas en las que vas a operar vale y segunda el tiempo que van a durar tus sesiones vale horas de operar y tiempo de sesiones ahora acuérdate que esto es bien fácil en los tiempos de sesiones una sesión en caso que ya lo hemos visto en caso que el mercado pueda llegar a tener potencial vale el tiempo de estas sesiones no debe de superar los 40 minutos porque te apuesto que te ha pasado y esto es muy común ya la mayoría le pasa que después de unos 20 minutitos que nosotros estamos tratando de buscar una operación la mente se nos empieza a nublar por completo vale y ya empezamos a buscar operaciones donde no las hay vemos máximos rechazos donde no los hay en patrones y que el g donde no los hay y comenzamos a nublarnos completamente vale entonces en esta parte de un plan de trading es donde tú vas a destinar todo esto a ver que no lo sé en cuanto a mis horas de operar pues yo tengo ratos libres en la mañana y en la tarde perfecto entonces voy a tener en un día dos sesiones muy bien vale y estas dos sesiones van a ser de máximo 40 minutos dependiendo el mercado es decir si yo entro a mi mercado y está terrible todos los índices están mal listo me retiro y regreso más tarde que quiere decir que una sesión terminó y me queda una en la tarde si regresas en la tarde y que a lo mejor un índice está más o menos pues bueno tienes este rango de 40 minutos para ejecutar operaciones acuérdate que la idea es que tú no entres al mercado pensando ejecutar 70 operaciones vale acuérdate que todo lo que nosotros marcamos hacemos de la estrategia siempre es pensado en una operación vale ya si el mercado se da bien o lo que venga después perfecto lo complementamos vale pero es bien importante que también en este tema de los tiempos tú hagas algún tipo de backtest ya lo hicimos digo lo sigues comentando también de haber yo he notado que no sé si te hablo de divisas de forex que la apertura de nueva york es a las 7 30 am perfecto entonces voy a tratar de tener una sesión a esta hora de tanto tiempo vale si yo pero índices pues bueno los índices son 24 7 puede ser un poquito más flexible en la forma en la que en la que puedo operar vale y también es bien importante que el que bueno no lo había comentado que así como como después de los 40 de los 20 20 tantos minutos te puedes empezar a desesperar también están los traders que desde el segundo uno que entran al mercado ya ya están queriendo meter 50 operaciones entonces simplemente comienza a acostumbrarte a que cuando tú empiezas a operar tienes un un tiempo determinado vale es decir yo puedo operar dentro de este rango de tiempo porque porque después comienzo a tomar malas decisiones vale aparte puede que te lo he dicho no necesariamente tienes que operar en todos los días o sea si se da todos los días perfecto pues supera todos los días pero ya lo hemos visto que dentro de este plan de trading en general son distintos los factores que nos van a llevar a meter más o menos operaciones vale o sea así como puedes estar no sé a lo mejor tres sesiones ok sin operar ok pues bueno si de pronto estás en una sesión en el que el mercado está dando todo lo que tu metodología dice todo lo que tu estrategia dice pues bueno a lo mejor en esa sesión te vas a poder meter 3 4 5 6 7 operaciones y listo y no importa si tú en la sesión de hoy metiste una operación y en la de la tarde metiste 7 a que el día de mañana en dos sesiones no hayas metido ninguna vale no está mal ok o sea muchas veces a los traders les venden la típica idea de que tienes que operar todos los días a todas horas no 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 vale el trading ok esto me lo enseñaron hace muchísimo tiempo vale y es bien importante me ponen me ponen por me ponen por acá por ejemplo estos días atrás ha estado un poco feo los índices y no operado como en cuatro días está bien ok o sea está bien y eso es a lo que voy o sea muchas personas cometen este error y te lo voy a dar como consejo y que espero que se te quede para toda una vida el trading no debe de apoderarse de tu vida vale o sea no debes de tu acoplarte al trading vale sino que el trading se debe de acoplar a ti es muy diferente ok porque aquí es a lo que voy o sea no es como que híjole es que no voy a hacer esto porque tengo que operar es que no voy a ir a esta fiesta porque tengo que operar es que me tengo que levantar en la mañana y no desayunar porque voy a operar no 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 dejas que el trading llegue a un punto en tu vida en el que no te permita hacer otras cosas que no te permita seguir con tu vida al contrario vale haz que que el trading te forme parte de las actividades que tú tienes en tu día a día es decir no canceles nada o sea no canceles una actividad por hacer trading al contrario a ver si yo de tal hora tal hora hago esto pero de 5 a 7 por ejemplo de 5 a 7 estoy libre perfecto que a esa hora es donde yo voy a entrar al mercado donde yo voy a buscar esta sesión y si de pronto no lo sé al día siguiente de las 12 a las 2 bueno ahí es donde tengo mi sesión vale y te digo si el mercado está mal ok pues no operes pero también tengo que mencionarte que también hay veces que los traders se van al otro extremo vale y tampoco debes de llegar hasta eso acuérdate que todo tiene un balance es decir si me ha tocado de algunos tres de es que llevo 48 días llevo cuatro meses sin operar porque el mercado no me ha dado nada leosa tampoco vale ya lo hemos hablado tienes tu estrategia tus variantes tus complementos entonces lo que sí te puede entender es que a lo mejor hoy tuviste una sesión el mercado no estuvo bien mañana no tuviste una sesión el mercado no estuvo bien bien no operes vale pero tampoco dejes que este tiempo llegue a un grado en el que comience a crear un poco de desinterés vale porque eso sí puede llegar a ser algo muy 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 triste vale que por no operar algún trader le empiece a perder este amor esta pasión al trading porque esto es lo que nos nos permite seguir aquí vale en las ganas de sobresalir en la pasión por el trading entonces el día en el que un trader pierde eso se pierde la pasión por el trading híjole pues ahí sí será un día bastante bastante complicado entonces acuérdate que con tus estrategias y tus tiempos que intentó ya lo ya lo vimos en una sesión que esa sesión se llamaba dentro de lo pasable que pues puedes a lo mejor agregar unas cosas más o sea ser un poco más flexible si por ejemplo que tienes cuatro días sin operar pues bueno día a ver si en estos cuatro días el mercado no ha estado también pues bueno a lo mejor ahora le voy a agregar dos complementos que a mi estrategia que sigan estando dentro de lo de lo pasable dentro de lo seguro que para que tengan más oportunidades de operativa vale que tampoco pase esto que te digo que pase tanto tiempo sin operar porque puede llegar a ser desmotivante el que lleves no sé seis días sin operar entres el séptimo día y pierdas a la primera luego te retiras el día octavo y vuelvas a perder entonces él tampoco permitan que llegue a ese extremo vale traten de que sus sucesiones sean como más dinámicas acuérdense que siempre se los he dicho eso es lo que hace mucho la diferencia valer que nuestras sesiones sean dinámicas si tú estás en tu sesión todo todo estresado todo tenso pues va a ser bastante complicado entonces siempre procura que tus sesiones sean muy dinámicas muy interactivas vale o sea que sea como de ah bueno estoy tranquilo dentro del mercado lo estoy pasando bien estoy viendo el mercado lo estoy entendiendo perfecto no que estés todo tenso todo preocupado vale entonces traders esos los tiempos y pasamos a esta última que también es importante y que es el espacio de operativa vale algo bien importante que mucha gente no le da la suficiente importancia y que se la debes de dar vale aquí aunque vamos con él con el espacio vale una operar que bajo las condiciones correctas es decir a mí me pasó esto la típica entraba al baño y mientras hacía del baño sacaba mi teléfono para meter operaciones en el celular mientras estaba viendo netflix quería meter operaciones en el celular vale estaba en la cocina comiendo con el celular a un lado no vale imagínate esa es la importancia que le estás dando al trading realmente quieres vivir de esto y cumplir tus sueños comprarte una casa sacar adelante a tu familia mientras estás comiendo con el teléfono a un lado todo manchado o sea no darle la importancia al trading como lo que es una maravillosa profesión vale y con las condiciones correctas no solamente me refiero a la forma o sea procura siempre encontrar tu espacio seguro de operativa vale un lugar en tu casa en tu oficina en el cual te sientas cómodo vale en el cual no tengas ningún tipo de depresión al operar vale nadie hablándote nadie molestándote y que puedas seguir cada uno de estos pasos de la manera más adecuada vale a mí me pasaba hace algunos años que había encontrado este lugar en el cuarto de mí de mi hija vale ahí estaba bien a gusto operando y bueno ahí estaba en mi computadora porque cuando estaba en un lado mi perro ladraba cuando estaba en otro y se escuchaba la tele cuando estaba en otro y era un caos porque estás en tres cosas diferentes a la vez entonces en esto del espacio es darle al trading este espacio que se merece vale esta esta importancia que necesita el trading además algo que viene incluido en esta parte del plan del trading es operar con las condiciones correctas en cuanto a equipo correcto equipo correcto y todo eso yo sé que bueno algo que tiene el trading es la típica fácil facilidad perdón de operar desde tu teléfono desde tu casa donde quiera que estés si tiene la facilidad pero cuál es el problema tú vas a estar operando en un teléfono que es súper antiguo que carga tarda muchísimo en cargar además en el internet de la plaza es que es lo que va a pasar que tu operación se va a meter 15 segundos después en tus operaciones no se van a ejecutar como deben de ser que no vas a poder visualizar el gráfico bien y por tal motivo todo tu mérito y toda tu operación carece de importancia porque porque es súper común que las personas que empiezan a operar en el teléfono y son aquellas que terminan metiendo operaciones random porque porque en el teléfono no pueden marcar sus herramientas no pueden ver bien sus gráficos y qué es lo que pasa que nos termina agarrando este típico conformismo de ah pues ya ni modo voy a operar así no 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 vale yo sé que que mucha gente a lo mejor no tiene el capital para comprarse una buena computadora y mejorar un poquito su conexión a internet pero piénsalo si realmente en algún punto quieres vivir de esto quieres que esto sea una fuente de ingresos a nivel grande a nivel profesional a nivel miles de dólares vale pues tienes que invertir tienes que invertir en ti tienes que invertir en en tus herramientas de trabajo vale comprar una buena computadora que a lo mejor que no tengo dinero pues ni modo mi hijo a ir ahorrando vale ir ahorrando poquito a poquito si ganas 100 dólares a la semana pues en párate 10 15 dólares en vez de irte al cine con tus amigos pues en párate esa ida al cine porque sabes que tienes algo por cumplir que tienes algo que lograr de alguna manera vale y mira te voy a ser bien sincero no está no es que no te diga que no puedes operar en el teléfono porque yo también lo he hecho vale por algunas situaciones pero que lo hagas de la manera con la importancia que es vale a lo mejor yo meto una operación en el teléfono sí pero a un lado estoy viendo mis gráficos porque porque a lo mejor la conexión en el teléfono es más rápida que la que tengo ahora y simplemente ejecutó la operación se pone por acá a mí se me hace bien difícil operar en el celular lo intenté pero no pude la verdad y estuve casi un año ahorrando para comprarme una pc y felicidad de verdad te felicito por eso porque son muy pocos aquellos traders que realmente dan ese ese paso vale a por ejemplo ya tengo mi computadora pero se me complica cambiar entre índices perfecto pues voy a ahorrar unos 150 dólares para comprarme un monitor para que mientras aquí de un gráfico acá tengo otro y que ahora quiero tener tres gráficos pues te compras otro monitor para que tengas en tiempo real los gráficos y no se te vaya ninguna operación entonces es bien importante en esta etapa del espacio del trading vale que todo lo que es operativa sea con las condiciones adecuadas vale o sea no no te lo tomes como un típico juego de ah es que mira estoy aquí con mis amigos en una fiesta y les estoy enseñando cómo pierdo 50 dólares pues allá tú vale pero si realmente quieres generar un cambio si quieres que esto llegue más allá a todo lo que has soñado a todo lo que has querido entonces una vas a tener que invertirle tiempo dinero esfuerzo pero como te lo digo si eres una persona persistente si eres una persona que que le echa ganas que no se rinde tarde que temprano te llegará la gran recompensa que has estado esperando entonces traders ya únicamente para cerrar la idea recuerda que antes de que quieras meter cualquier tipo de operación es si o si necesario que tengas un plan de trading establecido y que sigas este plan de trading muchas veces pasa que algunos tienen la estrategia una muy buena estrategia y ganan muchas operaciones pero tienen una mala gestión de capital entonces ganan 10 operaciones de un dólar y pierden una por 50 vale entonces cada una de estas es bien importante para que tu trading pueda salir adelante y de la mejor manera vale que sigas cada una de estos y te digo si nunca habías tenido un plan de trading o ya lo tenías pero no sé lo cambiaste o no lo respetas que pues es momento de que no sé al rato mañana agarres una hoja tus anotaciones y empiezas a hacer cada una de ellas